Bueno, este es el transcámara del transnocho, estamos analizando, no se pueden poner una peluca, lo que le estoy queriendo decir es que cuando la persona que vaya a pasar aquí diga, por ejemplo, Carla, bueno yo soy de Monterrey, entonces en Monterrey hacemos tal cosa y se pone, Carla Gómez Monterrey y se va. No, no sé, no, ni Gómez. Coño, estás borracha. No, 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 no. ¿Qué pasó eso? Ay, marica. Me clavé algo, me clavé algo. ¿Me empujaste? No, en serio, dame el favor. Entonces la primera parte sí la vamos a hacer todo, vamos a tratar de hacer, va a eso sí practiquemos, un, dos, tres. Ajá, 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 ajá. Hola, hola. Perfecto, perfecto. Entonces. Una parte que la haga así. Dale, dale. Simón, Simón, dale. Arruquela. Me sale. ¿Cómo que no? No me sale. No me sale. Esto está muy tenaz. Yo tengo que ubicar esto porque ustedes tienen que... Ay, ay, espérate que Marilyn se me cae. Las cremas de 300 dólares, niña. Dios mío, Cristo. Ok. Ajá. Y tú con la copa, eh. Entonces. Bueno. Ya saben, muy importante. No, bueno, Carla va a ser la primera y tú técnicamente la segunda. Lo importante es que la persona que hable y que no haya silencio se quede en el medio. No se puede salir. Carlos, tienes que salir. ¿Eh? ¿Qué? Tienes que salir. Yo estoy aquí. Y tú también. Ajá. Claro, cuando estoy ahí. Cuando yo empiezo, no corto. Va directo. No se estresen. No pasa nada. Voy a ponerle... Yo he dado. Ok. No, no, no. No, Mary, necesito el robo. Ajá. Acuérdense que se empieza. Ajá. Ajá. Ok. Dale, dale. Cada vez es estilo, no, pero yo sé que... Sí, 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 sí. La gallina. Ajá. Ok. Claro. Ajá. Ajá. Basta ya, dale. Nigga, acuérdate que tú también vas a pasar. ¿Quién está grabando desde afuera? Mira. Omar, tienes que entrar. Tú también. Sí, Omar. Pero la O está bien vivo, ¿no? No, no, no. No, porque eso no. Nadie está en vivo. Solamente estamos grabando otras cámaras para YouTube. Y si nos provocan maquillarnos en pleno... Se pueden maquillar. Pueden agarrar... Ok. Ay, Dios mío, Cristo. Empieza, pues, empieza. Ok. Un, dos, tres. Tengo que esperar un segundo para que la O me salga completo. ¿Las qué? Ajá. 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 Hola, hola, pesico. Hola, buenas noches por las noches. Y bienvenido al Trasnoche con Carlos. Ay, Dios mío, Cristo. Bueno, este ha sido uno de mis sueños, tener este lugar. Bueno, con más... Exacto, espérate. Es súper importante. Es súper importante. Con más gente que cuando vinieron a Nifu Nifu Nifá. Mira, yo lo que quiero... Yo lo que quiero que ustedes me digan, si ustedes se acuerdan de lo que más han extrañado durante todos estos años en los que hemos tenido que vivir en otro lugar y hemos acogido Miami como nuestra nueva casa. O sea, yo por lo menos recuerdo acogido en Miami. También. No, toda esa parte... Bueno, ustedes entendieron. Desde que yo me mudé de Caracas para Miami, extraño, por supuesto, todas esas fiestas en donde había tanta gente como hoy. En todas las actividades de mi casa, por supuesto, las Navidades, o sea, las llaves, eran maravillosas las comidas. Y yo quiero que todos ustedes me digan qué extrañan de las fiestas en sus parís. ¿Todo? Dale, Carla, dale. Ay, bueno, como yo extraño tanto a mi familia y no me las podía traer porque mi mamá no quería venir, mi papá no quería venir, mi hermano no quería venir, ni la novia quería venir. Entonces, a un poquito. Uño, nadie quiere venir. Y ahora, bueno, tengo a Bala, que es un pedazo de... ¿Y de dónde eres? ¿Cómo los habrás tratado de mal? Que nadie quiere venir. Que orgullo de ser del... ¡Eso! De ser un salvisito. Bueno, que extraño, extraño mucho, mucho, mucho pasar Navidad con mi familia. Ahora los tengo que ver por WhatsApp. A veces nos vemos para Navidad, pero no importa porque siempre estamos conectados con nuestro corazón. ¡Veinte! ¿Ya? Ay, bella. ¡Romeri! Ay, yo extraño mucho a mi santo domingo. ¡Ya! ¡Qué fuertes son! ¡Dejen hablar! ¡Qué fuertes! ¡Ale, no me dejan hablar! Dilo. Yo extraño mucho a mi papá. Y yo extraño mucho a mi papá. Y yo extraño mucho a mi papá. Y yo extraño mucho a mi papá. ¿Y entonces? Ay, yo, yo. Yo extraño ir con mi familia a hacer ponche crema casero. Y después ir al Saladillo a escuchar grupos de gaita original. ¿Y a dónde eres? Caracas, Venezuela. ¡Bravo! Maracaibo. Maracaibo, dale Rafa. Ay, yo extraño mucho a mi papá. Ay, yo extraño mucho estar con mi familia el día de hoy en cenas navideñas y nada. Sonia, espero que seas más elocuente. Mara, la que es bonita es gordita. Y con ustedes, mi San Juan de los Morros. Sonia, me es verbechara. Extraño a los sanjuaneros. Ay, y la paz mundial. Y de verdad que te digo, parece que la única... Yo creo que son una cuerda de hipócritas todos. ¿Por qué? Están todos muy contentos, felices, aquí tomando y celebrando de temprano. Ahora extrañan todo. Pero quiero saber qué extrañas tú que hacías antes. La laca. A mí me hacía más. Ven acá, mi amor. Ven acá, mi amor, que extrañas tú. Ay, ay, bueno, yo extraño a mi familia. A ver. La laca no, la laca no la extraño para nada. De verdad que esto pretendía ser algo bien emocional. Y no lo estamos consiguiendo. Ale, ¿qué extrañas tú de España? Pero pon la cámara arriba, pon la cámara arriba. Ay, no. Arrodíllate, arrodíllate. Ay, perfecto. Ay, perfecto. ¿Qué pasa? Se ríen de mí porque me encanta tener la cámara alta. Bueno. Cuéntanos. Cuéntanos. Yo echo de menos cuando mi abuelo estaba en vida y aparecía, se vestía de Santa Claus o de Papa Noel, como le decimos en España. Y me entregaba los regalos y yo siempre creí pensando que realmente pues venía del polo norte. No le quites la magia a los niños. Y hasta hace un par de años que me di cuenta que realmente era mi abuelo. Y bueno, pues se le hizo mucho de mi abuelo. Espérate que no entendí algo. Ya va, ya va. Hace dos años. ¿Tú creías que tu abuelo era Santa Claus o no lo reconocías? Yo pensaba que Santa Claus era el verdadero. Y al cabo de un tiempo me di cuenta que era mi abuelo el que se disfrazaba para... Ah, como yo es que creía que Simón era Superman. Espérate que te falta un poquito aquí. Dale. Y ya, que si les quiere mucho. Feliz Navidad. ¡Simón! No vayan a pensar que es Carlos, que es Simón. Míralo. Ajá, ajá, ajá. Oye, ahora me llegué a la... Yo extraño mucho Guantánamo, yo estuve preso. No, mentira. Extraño a mí el regalo de Navidad, en la mañana, el Niño Jesús. Ajá, yo extraño eso más. ¿Y tus hijos no están en Argentina? Pero no los extraño. ¿Quién falta, Nick Santiago? ¿Nick Santiago? ¿Qué es lo que pasa? Nick Santiago, venga. ¿Quién falta, Nick Santiago? ¡Ay! No, 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 no. Vamos a ir. Ay, Dios mío, Cristo. Yo de verdad, ahora mismo no extraño mucho porque con las cosas que siente Carlos y este montón de gente que amo en los Estados Unidos, he tenido la fortuna de hacer una nueva familia porque tengo un poquito de mexicana, un poquito dominicana, un poquito de española y siempre de venezolana. Y también siempre de saboteo, porque este señor es una cosa seria. No, en serio, yo quiero que me escriban acá abajo qué es lo que ustedes extrañan más de sus países. ¿En dónde quieres que te escriban? Aquí abajito, cuando la gente está viendo su trasnocho y escuchándome, que por cierto, miren, ¿cuántos años ya? ¿Cuánto tengo tiempo haciendo el trasnocho? Niña, un rato. Dos años. Creo que va a ser un año. ¿Nick va a ser un año? ¿Un año que yo? Dos años trasnochadas. Mentira, ya el trasnocho cumplió un año. No, mamá. ¿Cuánta gente vive aquí? En este cuarto. Cuatro cepillos de dientes. Es que yo me cepillo los dientes de esto con este, este con este. Para cada parte, para cada maxilar es un cepillo. Bueno, es que yo le tengo que ir. ¿Qué dices tú? Ya no había nada, ya no había nada. Escúchame algo, tú que eres odontólogo. Dime. También. Eso era un sacramento. Odontólogo también. ¿No se extraña las consultas de odontología? No, pero. ¿Por qué? Yo tengo un solo paciente, tengo. Yo. Es verdad, lo sé. Y ustedes, en serio, te quiero preguntar algo. ¿Por qué la gente suele extrañar tanto las cosas cuando se muda a otro país? Y pasa tantos años. Yo te voy a decir la verdad. Llevado el yo era, yo vivía, yo tenía, yo hacía. Yo no extraño nada. Yo no extraño nada porque aprendí a no extrañar nada. Porque después de 20 años que vives aquí, pues o aprendes a no extrañar nada, o vives tu vida entera llorando. A mí me pasó una cosa muy chistosa. Porque yo cuando estaba en México no comía tacos, me daba igual el mariachi y tal. Y apenas me mudé, ay, el mariachi y a llorar y a comer tacos de trompo y todos los tacos, por favor, dénmelos a mí. Se nota. Eso pasa cuando uno se muda. Es que uno se convierte en más del país que uno es, más venezolano. Es bueno no extrañar, es bueno adaptarte a donde estás. Hay que adaptarte. Aprender a ser feliz de todas maneras. O vivir lo que vivías en tu país mejorado en el lugar que exististe. Que es lo que hicimos hoy, por ejemplo. Hoy nosotros, que ya es obviamente 25. Yo por Navidad, 25 de diciembre. No, hablando en serio, es que uno de verdad, yo escucho una gaita y empiezo, Amparito, Amparito, y yo digo, ay, qué bella mi música. No, en serio, y es una cosa que tal vez en su país usted no escuchaba todas las músicas o toda la canción de la época. Les invito a que tal vez reflexionen, a que si están recién mudados, agarren y amen el lugar donde están, tanto como el anterior. Y que no olviden tampoco. Claro, nunca olviden. Pero quieran el lugar que les está abriendo la puerta. Quieran el lugar en donde está su nueva familia. ¿Eso es tuyo o son míos? No sé, pero me quedan bien. Me lo voy a llevar. Pero Sonia, ven acá. Tu hermano siempre ha sido así. Por lo menos tú no lo extrañas porque lo tienes aquí. Mira, Carlos Mésbre, si hubiese sido mujer, fuera como tú. Para ver, para ver. Identito. Yo te voy a decir una vaina. Cuando nosotros éramos muchachos, los tres. Ven acá, Simón, ponte para adelante. Sí, ven acá. Esta confesión la necesito. No, no, no. Cuando ella vino la primera vez aquí de vacaciones y me vio haciendo un programa, me dijo, ¿y tú todavía sigues jugando? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Al programa de la Chef Carmen. Ya va. Sonia no creía que tú ibas a ser lo que eres hoy día. No, ella me decía, tú todavía sigues jugando. ¿Por qué tú siempre jugabas a eso? ¿Jugábamos a eso cuando éramos chiquitos? ¿Tú eras el chef o tú eras el productor? Él era quien inventaba todo y los usaba a nosotros como marionetas, juegabas esto. Están viendo que los juegos se hacen realidad si tú trabajas por ellos. fíjate, foniatra, heladera, no me estoy burlando, solamente que Sonia ahora es una empresaria en esta ciudad que le ha dado la oportunidad de ser heladera gracias a la Dolce Venecia. Ven a Dolce Venecia. Compra los mejores helados como que si estás en Venecia, la esquina de Venecia en Kendal. Dios mío, no me están echando a perder el trasnocho, me voy a tener que hacer una transformación. No te están tumbando la vaina. De verdad, en serio. Y bueno, hoy me coronaron como la reina del trasnocho. Esto ha sido de verdad un trasnocho. No, pero es importante que la gente aquí comente y te diga de dónde son originalmente y dónde pasaron la Navidad este año y si extrañaron algo o no de su país. Pero la presentadora es ella. Tienen que creerse en la peluca. Tienen que creerse en la peluca. Y cuando digo la peluca, es que si usted se la pone, usted se imagina que ese pelo es suyo. Me explico, si estás en Estados Unidos y te viniste porque quieres un mejor futuro para tu vida. Y te viniste. Sí, claro, te viniste. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Tú tienes que saber que este país o te acostumbra o te deja de quejar. Porque yo conozco gente que pasa la vida entera. Ay, es que yo en Venezuela esto. Es que yo en Colombia esto. No puedes, qué fastidio. Sácate ese chip que de verdad el saboteo está aquí. Mira, toda esta gente tiene familia. Algunos están aquí con sus hermanos como Carlos Mésber y sus hermanos. Carla, su familia está en Monterrey en este día. Estoy con mi familia que yo escogí aquí en Miami. Exactamente. La familia que nos coge a veces es más importante que la familia que uno le corre por la sangre. Y de verdad, usted tiene que tratar de sonreír. Usted tiene que tratar de ser feliz. Porque tú sabes cuánta gente se deprime. Porque es que no estoy allá. Porque es que me mudé. Señores, paren de quejarse. Tienen que hacer el esfuerzo de que de verdad la felicidad sea real. No solamente para el trasnocho, para la foto. Porque yo estoy en contra de todos los falsos en las redes sociales. Si usted se ríe, que sea de verdad. Ajá. 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 En serio. Llámese a Botón. Si usted está con esa bobería y esos recuerdos, uno siempre... Porque llámese a Botón. Usted me entiende. Todos los venezolanos saben. Ustedes son venezolanos, la gran mayoría de los que están aquí. Y saben lo que les estoy diciendo. Bonito es recordar. No olvidar a los seres que ya se nos fueron. Pero hay que seguir adelante. Si usted se acaba de mudar, créaselo, vívaselo y trabaje para hacer el sueño en realidad. Los quiero mucho. Y este fue un trasnocho, Boncaro, muy especial. Mira, escriban aquí en serio lo que Carlos dijo. Ajá. En serio. Salud a los perritos. ¿De dónde son? ¿Dónde pasaron la Navidad y qué extrañaron de su país? Y Carolina, gracias por abrirnos la puerta. Oye, lo quiero. Gracias, mi cachito. Lo quiero. Gracias por venir. Gracias por venir. Esto de verdad, Carlos es el niño más revoltoso de este lugar. Bye. Ajá, ajá. Los quiero cantidad. Esto fue el trasnocho, Boncaro. Se dieron todos. Divinos estos lentes. Yo los quiero. Divinos. Te ves fabuloso. Te ven que ponen en el video. Mira, de verdad. Es que están montados en la peluca porque son los únicos que no son de verdad. Bueno, mis amores. Este fue el trascámaras del trasnocho, Boncaro, que van a ver mañana. Espero que les guste. Y espero que comenten lo que quieran aquí, de verdad. Si te mudaste hace poco, quítate el chico. Que te van a dar cachito y jugo para los extras. Cachito. Vamos a pagarle a cada uno 50 dólares por trasnocho. Los quiero mucho. How are you, YouTube? Y chao, YouTube. Los veo en el espejo. Bye.